Sería bastante bueno saber por qué está un tanto triste, señora Teresa. Porque hace unos días partió, se nos adelantó, uno de los descendientes de Eusebio Latam Hall que nos dejara para la posteridad un dibujo, hecho en manera, de la batalla de la Concepción en 1882. El fallecido es Juan Pablo Bob Latam, que es nieto de Eusebio Latam Hall. Pero sería bastante bueno que nos diga, señora Teresa, algo acerca del sargento mayor Eusebio Latam y cuál fue su trayectoria. La familia Latam, o los Bob Latam ahora, siempre fueron militares. Mira, Eusebio Latam era un chico no más de 20 años que llega, pertenecía a los cazadores del desierto. Llega después del 9 y 10 de julio de 1882 a ese campo de batalla que fue el pueblito de la Concepción. Yo me imagino, me imagino que habrá sentido este hombre en su cabalgadura cuando llega y ve la iglesia quemada, los destrozos y los muertos, coge un pedazo de madera. La tradición oral dice que de una u otra forma coge en sus manos un pedazo de una de las puertas de la iglesita y empieza a dibujar. Es muy curioso cómo Eusebio Latam, cómo pudo haber sido mejor pintor que militar o perfectamente militar pintor y tanto que se perdió como pintor. No se sabe de él si solamente con el cuadrito que usted después va a visualizar en primerísimo, primer plano. Bueno, él lo hace y sigue a la vida militar y sabemos que llegó a ser oficial siendo sargento mayor. Se queda y en ese grado va a fallecer. Se desconoce cuándo fallece Eusebio Latam. Ahora sería bastante interesante ver el cuadro. Bueno, es todo suyo porque yo lo voy a coger. Es decir, mire, usted siempre a veces me sorprende con sus improvisaciones, pero aquí tiene que haber habido mucho amor al terruño, mucho amor a la idiosincrasia. Ese sentimiento creo que de amor al terruño, yo creo que no siempre va a existir. Creo que la tecnología nos va a conllevar a algo desconocido. Aquí está, sobre madera. Usted puede ver en el costado, pues, un clopzap de acercamiento, por favor, véalo. Sí. E Latam. Por eso que es tan sensible que los desherdientes de este Latam vayan partiendo. Ya dije ya que no, que se nos adelantaron. No sé si usted alcanza a ver, alcanza a visualizar o a afirmar la firma de Latam. Bueno, pues, véalo usted. ¿Lo alcanza a visualizar? Sí, claro, exacto. Aparece un escrito bastante pequeño en que está el nombre de él y el apellido perfectamente claro que es Latam. Yo creo que esto es realmente sorprendente, señora Teresa, y más sorprendente aún es el hecho de que el cuadro se encuentre en este minuto en la escuela militar. Sí, yo quiero decirle la verdad. Mucho lo ha querido el Museo Histórico Militar, pero a ellos hay que decirle, es más nuestro, porque así aquí se forman los alumnos, los cadetes de la escuela, que quién más que ellos van a sentir más esto en su formación cuando fueron jóvenes chacabucanos, los que así aquí se inmolaron. Entonces, este cuadro no debe salir de nuestra escuela militar. Por supuesto que al mostrar este cuadro en los cursos de los cadetes, ellos van a darse cuenta de que lo que viene después como militares defendiendo a la patria suceden cosas como esta. Un oficial, un militar, se encuentra ante un espectáculo de este tipo, como lo que ocurrió en la Concepción, y es un cuadro, un cuadro que refleja indudablemente toda la situación, todo el movimiento y la realidad que se vivió aquel 9 y 10 de julio de 1882. Yo quiero rematar hoy su entrevista. Cuando ya los valores se nos han ido, ¿qué tiempo podría haber para recuperar el tiempo perdido o el tiempo ido? Pues aquí me ha dado una muy buena idea usted de que si nos vienen al museo de la historia de la escuela militar nuestros alumnos, ¿cómo van a saber que esto existe? Luego, en la valorización de ese espíritu sentimental, de terruño, identidad, por un país, por la patria, creo que hay que llevarlo entonces a las salas de clase. Yo lo voy acercando como que para allá van, de acuerdo a la inspiración que usted me diera. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. En pocos instantes más, vamos a ver la salida de los restos mortales de Juan Pablo Bo. Han estado presentes acá los familiares, integrantes del regimiento Buenas, compañeros de curso de la promoción 1975. de Juan Pablo Bo. Después de efectuada la misa, acá en la capilla de la Academia de Guerra, los restos de Juan Pablo Bo son ingresados al carro mortuorio que lo llevará a su última morada. la salida de Juan Pablo Bo. ¡Gracias! ¡Gracias!